Buenas noches, gracias por llamar a Domino's Pizza Escaso, mi nombre es Pamela, con quien tengo el gusto. Con el diablo, aló, aló, conchicha, aló, me oye, me oye, me oye, aló, Pamela, ¿cómo está? Casi no me escucho bien, es el diablo, estoy hablando de una pizza de infierno, aló, Pamela, es para ordenar a una dominator. Señora, estoy esperando. Aló, buenas, aló, ¿sí? Es para pedir una dominator. ¿Una dominator? Sí, por favor. ¿Me regalas su número de teléfono? 666-6666. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!